Y es momento de conocer toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles la temperatura máxima alcanzando 29 grados centígrados como ya le comentaba en el transcurso de la noche se empieza a venir el descenso en la temperatura entre los 18 a los 19 grados centígrados no hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad relativa en un 47 por ciento para el día de mañana jueves prepárese en el transcurso de la mañana habrá un ambiente bastante fresco entre los 13 a los 14 grados centígrados ya por la tarde el termómetro solamente está aquí alcanzando 19 grados nuevamente en el transcurso de la noche el descenso en las temperaturas entre los 12 a los 13 grados centígrados también hay probabilidad de lluvia en un 20 en un 30 por ciento hay un cielo mayormente nublado en algunas zonas del área metropolitana se van a presentar lluvias intermitentes así que hay más precauciones para el día viernes un cielo parcialmente nublado hasta el momento no hay pronósticos de lluvia relevante la máxima de 19 mínima de 14 grados centígrados para el día sábado se despeja completamente el cielo la temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse entre los 25 a los 26 grados centígrados nuevamente en el transcurso de la noche desciende la temperatura 18 19 grados para el día domingo un cielo parcialmente nublado estas mismas condiciones para la próxima semana y como lo estamos viendo empieza poco a poco a incrementar la probabilidad de precipitación hasta en un 20 por ciento horas máximas de 25 a 27 las mínimas entre los 18 a los 19 grados centígrados como ya le comentaba en el bloque anterior habrá un nuevo sistema frontal es el número 9 de la temporada que este mismo va a ingresar en el transcurso de esta noche madrugada por todo el norte de la república mexicana esto mismo estaría trayendo el descenso en las temperaturas porque viene acompañado con un canal de baja presión también con una masa de aire frío que esto está trayendo rachas de vientos superiores a los 50 a los 60 kilómetros por hora para todo el estado de Coahuila Nuevo León y también para Tamaulipas con ello la probabilidad de lluvia y el descenso marcado en las temperaturas le comento que para Tijuana las temperaturas máximas estarían alcanzando casi los 20 grados centígrados la mínima de 13 con un cielo parcialmente nublado esta misma nubosidad para Chihuahua 25 con 15 grados en Mazatelán sale el solecito por la tarde 30 grados ambiente caluroso en el transcurso de la noche ambiente agradable el termómetro marcando los 19 a los 20 grados centígrados para Guadalajara 25 con 14 un cielo parcialmente nublado le comento también que estas condiciones van a continuar para el territorio tejano para el paso Texas para McAllen las temperaturas máximas de 24 a 32 mínimas de 15 a 23 grados centígrados en Torreón un cielo soleado 29 con 17 reinosa parcialmente nublado al igual que para Selaya y para Acapulco las máximas de 25 a 32 mínimas de 13 a 23 un grado centígrados en Celaya continúa el ambiente bastante fresco para estos próximos días en el transcurso de la mañana y también por la noche le comento que para Veracruz ya tendremos un cielo completamente despejado a diferencia de Mérida y de Cancún hay un canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana que esto mismo está trayendo inestabilidad en el ambiente hay pronóstico de lluvia lluvias de moderadas a intensas para Cancún para Mérida aunque va a continuar el ambiente caluroso por la tarde ambiente bochornoso 27 a 32 como temperatura máxima y 22 como temperatura mínima para Tuxtla Gutiérrez 29 con 19 y un cielo parcialmente nublado hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles